¿Qué tal amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones? Pues hoy el presidente Felipe Pajane nos habla de los problemas que hay con el ayuntamiento de este emplazamiento a huelga que si sí, que si no, que si debe, que si no debe vamos a escuchar al presidente, él lo dijo bien claro si se debe, se paga Siempre ha estado abierta al diálogo vamos a buscar ese diálogo, vamos a llegar a acuerdos vamos a ir pagando lo que se tiene que pagar lo que hemos dicho siempre, siempre y cuando sea dentro de lo legal dentro de los términos y bueno, también sabemos que existen algunos adeudos de otras administraciones que también están reclamando y vamos a buscar la manera de pagar si inquiesto afecte el desarrollo del municipio si inquiesto afecte el pago a proveedores si inquiesto afecte las demás áreas ¿Cuánto es lo que reclama el sindicato? Son diversos pagos ¿Lo que reconoce el municipio cuánto es? Algunos de ellos son temas de medicina temas de hospitalización otras son prestaciones que no se les dieron años pasados y bueno, se están analizando a través del Comité de Hacienda para poder efectuar esos pagos y que sean lo más pronto posible y de la mejor manera El cliente de esa bolsa de 10 millones de pesos se los digo claramente no quiero entrar en polémicas de lo que dijo la administración pasada mejor empezar a resolver porque tenemos que ver por el bienestar de los trabajadores nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con cada uno de los trabajadores del ayuntamiento y es lo que estamos buscando Bien, existe en ciertos tiempos también la agenda del presidente no es quizá más importante que ellos sin que sencillamente se les convocó para esta semana y bueno, vamos a llegar a los acuerdos el emplazamiento de huelga es que lleguemos a las instancias estatales a llevar a cabo estas negociaciones Ya lo escuchamos pues por parte de él es que si se van a pagar si se van a llevar a cabo todos estos pagos ya se llevaron a otras instancias se estará esperando pues la resolución de esas instancias para poder pues generar el pago o para poder pues seguir en estas instancias hasta que alguien pues sea alguno de los tres al ayuntamiento o sea el sindicato Para el Tiempo Comunicaciones Rodrigo Agustín ¡Gracias!